Un templo tan majestuoso como nunca fue visto por ojo humano, tan alto que su techo parece ser el infinito éter y la bóveda celeste, de un piso como espejo que refleja los pensamientos más ocultos. Alrededor del templo, once estrellas brillan con intensidad, son las Kamei, creadas por Gea, la madre del mundo. Shun distingue una figura, es Atena, y tras de ella, una luz que emana desde lo alto, una luz tan intensa que no permite ver nada más, se alza sobre unas escaleras brillantes. Esa luz es Zeus. Este fragmento quizá nos dé una idea muy precisa de lo que será la cima del monte Olimpo, el trono de Zeus. Si Kurumada se basa en la divina comedia para crear al Olimpo, y todo parece indicar que sí, la esfera del trono de Zeus será Júpiter. Si llegamos a ver las Kamei, las doce armaduras de los olímpicos, éstas se encontrarán aquí. Aunque también es cierto que Kurumada afirmó en una entrevista que es posible que las armaduras de Atena, Poseidón y Hades sean las propias Kamei. Zeus es nombrado múltiples veces como el dios más poderoso y rey de los dioses. Zeus, Hades y Poseidón, aunque no lo creas, son humanos, o mejor dicho, lo eran. Eso lo vemos en el hipermito. Durante el amanecer del mundo, los dioses primigenios crearon a los humanos. Tres de estos humanos alcanzaron una conciencia suprema llamada Gran Maestro, logrando convertirse en dioses. El Gran Maestro puede ser considerado como el noveno sentido. Durante su conversación con Artemisa, ella le dice a Atena que será castigada, y que su castigo será convertirse en ser humano. Así pues, todo parece indicar que esto es verdad. Los dioses son humanos que alcanzaron la inmortalidad. Pero, ¿es posible que un ser humano pueda volverse un dios? Sí, como lo sé, porque existe un humano que lo intentó, Icaro. ¿Pero qué es el noveno sentido? ¿Cómo pretendía Toma volverse un dios? Hay tanto que decir sobre este tema, y todo es tan fascinante que lo dejaré para el siguiente video, en el cual podré tratar con más calma este tema. Siguiendo con Zeus, él es el hijo del titán Cronos. Zeus se rebeló contra su padre Cronos, y tras una batalla denominada como la Titanomaquia, logró vencerlo, para luego encerrarlo en el Tártaro. Luego de esto, los doce dioses olímpicos se coronaron como los gobernantes absolutos, con Zeus como su líder. Zeus gobernaría los cielos y la tierra, Poseidón el mar y Hades el reino de los muertos. Pero tiempo después, algo pasó. Zeus le otorgó a Atena el cuidado de la tierra, para después irse a los cielos. Desde entonces, nunca más volvió a ser visto. Respecto a la identidad del rey de los dioses, existen dos teorías principales. La primera es que se trata de Mitsumasa Kido, el abuelo de Saori, pues tuvo 100 hijos, al mismo estilo que Zeus. Además, tenía conocimiento de cosas que un ser humano normal no podría. La segunda teoría, que es con la que comulgo, es que Zeus es un personaje que nunca fue visto antes, que se encuentra en el Olimpo, vigilando todo sin interferir hasta el momento oportuno. Finalmente hablaremos de la Kamei de Zeus. Esta Kamei es especial, diferente al resto, pues mitológicamente se encuentra relacionada a la legendaria Égida, una de las armas más poderosas de los dioses, otorgada a Zeus por su madre. Eso es todo sobre el Olimpo, o mejor dicho, sobre el Monte Olimpo, pues según la Divina Comedia, existen tres esferas por encima de este. A partir de este punto, las últimas tres esferas son más misteriosas y desconocidas. Si bien es cierto, lo que sigue a continuación está basado en hechos oficiales, en su mayoría es hipotético. Si no te gusta hacer hipótesis y conjeturas, quizá debas detenerte ahora. Pero si no es así, adelante. Saturno Más arriba del Monte Olimpo, más allá del Templo de Zeus, está el séptimo cielo, Saturno. En esta esfera se reflexiona sobre la insondabilidad de la Voluntad Divina. Así como Marte está asociada a Ares, Saturno está asociado a Cronos. Cronos es el rey de los titanes y padre de Zeus. Según Okada, Cronos es definido como el más retorcido de los titanes, de cabello negro y figura estilizada. Cronos odia a Zeus, a pesar de ser su hijo, y ha jurado vengarse. Quizá no sabías esto, pero Cronos también es mencionado en el manga oficial de Kurumada, más precisamente en la saga de Ares, donde Doko dice que Ares es hijo de Cronos y Rea. Él nació de la unión del cielo y la tierra, de Urano y Gea. Pero Urano se convirtió en un tirano. Era un dios que no reconocía a otro dios que no fuera él mismo. Entonces, Gaia ayudó a los titanes a rebelarse en contra de su padre. Cronos, el hijo menor, aceptó la misión, y tras recibir un arma mitológica de su madre, una guadaña terrible conocida como Megasdrepanon, tomó la vida de su padre Urano y liberó a sus hermanos exiliados, y así fue elegido como el nuevo gobernante de todo. Aún así, Cronos también se volvió malvado, y más tarde fue derrotado por su hijo Zeus, quien lo encerró en el Tártaro, donde sigue atrapado hasta la actualidad. ¿Pero dónde está el Tártaro? Pues en la parte más profunda del infierno. Pero el infierno fue destruido con la muerte de Hades. Él mismo lo dijo. Eso significaría que el Tártaro, ahora mismo se encuentra más expuesto que nunca. Aún así, debo decir que en la mitología griega existen dos Cronos. Cronos, el dios del tiempo, aquel que ayudó a Atena a viajar en el tiempo, y Cronos, el titán padre de Zeus. Aún así, recordemos que Saint Seiya, a pesar de estar basado en la mitología griega, suele hacer algunos cambios. Por lo que no sería nada raro que ambos personajes resulten ser el mismo. Y si ambos fueran el mismo, ¿entonces sería posible que el cuerpo y el alma de Cronos fueran sellados por separado? ¿Acaso su cuerpo quedó atrapado en el Tártaro, y por eso ahora es conocido como el dios sin forma? Recordemos que en el episodio G, Cronos estaba asociado también al tiempo. Y Saturno, que es el otro nombre de Cronos, es representado como un anciano con larga y espesa barba blanca. Con una hoz en la mano, y es el emblema del tiempo. Y lo simboliza como algo muy antiguo, que todo lo destruye y acaba. ¿Acaso todo lo que sucede en Next Dimension es plan de Cronos? ¿Por qué ayuda a Atena a viajar en el tiempo? Al hacerlo solo promueve un conflicto entre Atena y el Olimpo. ¿Qué gana con esto? Al margen de las hipótesis, el séptimo cielo pertenece a este enigmático personaje. El octavo círculo son las estrellas. Las estrellas no están asociadas a ningún dios. Más bien, son un espacio casi infinito que separa todo de lo anterior. De lo supremo. Mucho más allá del monte Olimpo. ¿Pero qué hay en este cielo? No existe ningún indicio para saber esto. Quizá sea solo una barrera semejante a la hiperdimensión antes de los campos celíseos. Quizá sea la habitación de las almas que quedaron libres tras la muerte de Hades. Lo único que podemos decir de él, es que es el último obstáculo antes de llegar a lo más alto. El universo, también llamado primer móvil. ¿Les recuerda algo? Sí, evoca el origen de todo o la gran voluntad mencionada al principio del hipermito. El noveno cielo, al igual que el noveno sentido, es la cúspide, lo más alto de este escenario. Y está asociado a lo definitivo y a lo último. Por lo que no solo se asocia a la gran voluntad, sino a las dos grandes deidades supremas. Aquellas con las que Kurumada quería terminar su historia. Y estas son, el cielo y la tierra, la desolación y la esperanza. Urano y Gea. No sabemos prácticamente nada de estas dos figuras. Solo que fueron el principio y que también serán el final de Saint Seiya. Por lo que es razonable pensar que estarán presentes en esta esfera. No sabemos dónde está, ni qué es Urano exactamente. Quizá sea el mismo cielo. Mientras que de Gea, no sabemos mucho más. En episodio G es representada como una mujer de cabellos claros, a la que pretenden traer de vuelta sin mayor éxito. Eso es todo por ahora. Finalmente lanzaré una pregunta. Si las aventuras de nuestros personajes en Next Dimension ya se están llevando a cabo en el Olimpo, es decir, en la luna, ¿es correcto decir que Next Dimension ya es la saga del Olimpo? Eso lo dejo al criterio de cada quien. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Si llegamos a los 2000 likes, en el siguiente video hablaré de las armaduras, cómo nacieron, la jerarquía de las glorias y finalmente de las 12 Kamei y el secreto que ocultan. También haré un video donde hablo del noveno sentido. Deja en los comentarios cuál de los dos prefieres que haga primero. Yo soy Kenel y esto es IndiArts, donde hablamos de anime y de videojuegos.